...de Rancho Alegre partida, la salida es perfecta, viene Río Danubio por la parte exterior de la cancha y toma el primer puesto atacando para el segundo Gran Víctor, también se mete en Supernatural Gear con el ejemplar de Queen Maribel y por fuera lo está haciendo Real Beck, está Río Danubio dominando a Real Beck por un cuerpo, en el tercero va Engañador y en el cuarto lugar se asoma Huacos, en el quinto viene Supernatural Gear, en el sexto Gran Víctor, séptima Queen Maribel, en el octavo anda Trueno Fantasma, novena y última anda Agua Fresca a unos 12 cuerpos de la punta, 26 segundos y un quinto en los primeros 400 metros, Río Danubio marca al frente con Engañador a su costado y también Huacos se mete en la pelea por fuera, está Río Danubio defendiéndose en la punta, ahora domina por un cuerpo a Huacos, en el tercero Engañador, en el cuarto Real Beck, en el quinto viene Supernatural Gear, sexto Río Danubio, mejor Agua Fresca pasa al antepenúltimo, penúltimo Trueno Fantasma y último Queen Maribel, está dominando la carrera ahora por fuera, Huacos que pasó a la punta, Huacos se vino al primer puesto, a Río Danubio conserva el segundo ataque, Engañador para el tercero y Real Beck sigue avanzando por dentro con Agua Fresca que mejora desde posiciones secundarias, Huacos, el de Danilo Peña Mengochea, está dominando la carrera, se escapó en la punta y será difícil que lo alcancen, Huacos sorprendiendo, avanzando ahora Real Beck para el segundo lugar y por fuera Supernatural Gear, pero ya ganó el ocho, Huacos sorprenden la carrera, Agua Fresca huela pero tarde con Gran Víctor, les ganó el ocho Huacos, segundo Gran Víctor, tercero Supernatural Gear, cuarto Agua Fresca con Real Beck, enseguida Engañador ante el penúltimo Río Danubio, penúltima Queen Maribel y último Trueno Fantasma. Gracias por ver el video.